Las fuertes lluvias en Albania han provocado la muerte de al menos una persona. Hay tres heridas y más de 300 casas destruidas. El ejército rastrea las zonas más afectadas en helicóptero, la única forma de rescatar a los que se han quedado atrapados en sus viviendas. Los puertos están cerrados y se han suspendido los vuelos en el aeropuerto internacional. 127.000 personas han sufrido cortes de electricidad. Las zonas más afectadas son Jirocastra, Fier y Blora, hasta donde se han desplazado 500 militares y numerosos policías y personal de emergencia. Cientos de personas han sido evacuadas. Los colegios permanecerán de momento cerrados. Y según ha informado el gobierno, en un comunicado la situación podría empeorar a lo largo de las próximas horas porque seguirá lloviendo mucho, especialmente en el sur del país, por lo que ha pedido a los ciudadanos que sigan las instrucciones y consejos que se vayan dando en cada momento. Buenos días, desde nuestro hotelito en Montenegro. Estamos en casa de Slobodan, un señor que conocimos, que, bueno, el hombre se ha agenciado este hotel. Ha sido para nosotros como un padre. Nuestra idea es ir hasta Albania, pero ha sido tan heavy la tormenta que Albania está en estado de emergencia. Hoy vamos a salir de aquí, que tenemos algo de sol y queremos aprovechar este momento para avanzar. Decidiremos a ver qué hacemos. Ahora mismo entrar en Albania es una locura. Empieza el nuevo día en Montenegro, en el que nos vamos de la casa de Slobodan. Muchas gracias, Slobodan, porque ha sido una afición genial y una persona estupenda con nosotros. Pero nuestra aventura continúa. Hola, señorita. ¿Es un poco verde? Sí. ¿Qué tal? Ya. Este perro no está en las mejores condiciones, pero es que no tiene una salida en Montenegro. Tampoco nos lo podemos llevar. Este hombre hace lo que puede por los animales, les trae comidas, a los perros, a los gatos que tiene. Le hemos comprado dos sacos enormes de pienso, se los digo, ¿sabes? Es una pena, pero es que no podemos hacer gran cosa más. Hemos estado pensando un montón sobre el tema. Se está quejando Blanca de lo frías que tiene las manos. Oye, que sepáis que grabar esto es un sacrificio, ¿eh? Vosotros que podáis ver el vídeo, acordad de nuestras frías manos. Bueno, no es la primera vez que paramos en una gasolinera aquí en Montenegro. Cuidado, que hambre, te cuidao. Y a lo mejor llenar el bidón nos vale 65 céntimos, pagas 70 y no te devuelves los 5 céntimos, pero por la cara, o sea, sin siquiera consultártelo ni nada. Oscar está muy decepcionado, es que eso es algo, es un talón de Aquiles, ¿sabes? Que alguien decida por él, si le devuelve o no el cambio, aunque sea un céntimo de mierda. Sí, 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 no es el céntimo, ¿es el hecho? Es un céntimo de mierda. Seguro que a ti te ha pasado una vez, que la persona a la que le estás comprando algo no te quiere devolver el cambio, porque es muy poco. Un céntimo, amor. Pero que no es el céntimo, es el hecho. Que no tenía el señor moneda de un céntimo, no pasa nada. Pues no monté un negocio, si no tienes céntimo, no tienes ni un céntimo, no monté un negocio. De verdad que tú contigo no se puede. No te puede, pero mira, con lo que sigue se puede con los guantes que has encontrado. Eso sí. Yo ya le he puesto mis guantes también, ahí lo veis. Aquí no nos vamos a quedar porque hace mucho aire, así que mejor que vayamos a otro. Yo creo que no va a ser difícil, ¿no? No, mira, por ahí se ve uno y por ahí hay uno de madera también. Lo que pasa es que se está yendo ya el sol y hay que darse prisa porque las temperaturas bajan en picados. Bueno, no está mal esto. A ver, aquí pone beach bath clothes. Ya, lo que no sé es si es en plan iros de aquí. No, hombre, no. Fíjate cómo está esto. No, está cerrado totalmente. Está bastante mal. A mí lo que me da mal rollo es el hombre, el poli que hay aquí atrás. No, pero te están haciendo un control de tráfico. Ya, pero nos ha visto entrar y dirá, ¿dónde coño vas? Créeme, que le da absolutamente igual lo que estemos haciendo. Lo único que no quiere es que estemos ahí en medio y algún jefe le diga, oye, ¿qué pasa con estos? A ver, lo que pasa es que yo no montaría la tienda hasta que no se caiga el sol del todo. O sea, bueno, ya se ha caído el sol, pero hasta que no sea de noche. Se ha caído, sí. ¿Ha caído o no? Porque es que se ve todo el mundo aquí. Se nos ve todo el mundo. Pero ¿quién te va a ver? Si aquí nada más que te ve los peces. Sí, los peces. Pues nadie nos va a ir aquí. Bonito, ¿eh? No, no, para allá. Sí, uno para allá. Sí, una cosa. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre el microclima y cómo crear un microclima en pleno invierno. Solo necesitaremos un par de muros como este, un árbol con bastante follaje y un sitio un poquito apartado de la vista de los demás romanos. Para crear un microclima lo primero que tienes que tener es un clima con un frío de la hostia. Entonces, si vienes por aquí, por ejemplo, pues puedes ver cómo se me empieza a anizar el pelo y cómo empiezo a entrar un poco en pánico. Hay un poquito de frío por la bresa marina y por el típico temporal de este estado del invierno. No, no, no. No, no, no. Microclima. Eso es. Esto, o sea, se podría decir que aquí esto es como una frontera. Eso es. Microclima, clima. Microclima. 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 Pues ya os vamos a dar las buenas noches desde Montenegro, este sitio tan chulo, estos lagos que no sé exactamente cómo se llamarán, pero son muy bonitos, de verdad, que están rodeados por montañas. Allí hay una línea de ferry para no tener que rodear toda la montaña, ya que, a ver si lo veis, por allí, ¿veis que hay una montaña? No sé si lo veréis. Bueno, pues esa montaña hay que rodearla por la parte de atrás. Entonces aquí hay unos ferries para saltárselo, pero la verdad es que a nosotros nos apetece mucho, ya que nos vienen cuatro días de buen tiempo, entre comillas, porque hace mucho frío. Pues vamos a tener aquí un paseito por estos lagos tan chulos. Y aquí, fijaos qué maravilla de microclima que nos hemos montado, con este árbol que nos tapa el frío de arriba, el muro que nos tapa por los lados, la vegetación aquí, esta caseta. ¡Uh, qué mato! Raela Luz, te voy a enseñar una cosa buenísima. Digo que esta es una de las cosas que nos habéis preguntado en algún vídeo, es que si juntamos los sacos o cómo lo hacemos. El saco. El saco. Os lo voy a enseñar para que veáis cómo es esto. Bueno, yo he juntado los dos sacos con estas cremalleras del medio, ¿vale? Entonces esto abierto ya y juntado, pues quedaría... Un super saco que parece un... Esto lo cierras así, y entonces aquí va una cabeza, aquí va la otra, y esto así, estirado, y queda un super saco que, bueno, pues es enorme. Aquí te puedes meter dos personas, así que si piensas viajar en pareja, o... yo qué sé, o te gusta mucho contacto con las personas con las que viajas, pues te puedes hacer un super saco como este. Como he preguntado mucho sobre esto, estoy pensando que seguramente haremos un vídeo explicando qué modelo de saco utilizamos y cómo funciona esto del doble saco o el super saco, como llamamos nosotros. Si no lo hemos usado en alguna ocasión ha sido porque Oscar utiliza, además de las esterillas amarillas que se ve por ahí, la Thermarest, utiliza también una colchoneta, porque como él pesa más, pues se clava los huesos. Entonces es muy incómodo cuando estamos a diferentes alturas. Claro, si hay diferentes niveles para dormir, juntar los dos sacos es un rollo. Es un follón. Ahora estoy intentando acostumbrarme a dormir sin la colchoneta esa y... Eso es amor. Eso es amor. Eso es la prueba de amor de verdad. Ponte a dormir en el suelo aunque te duela. Esa es la auténtica prueba de amor. Lo demás son tonterías. Hombre, porque daba más calorcito dormir juntito, la verdad. Sí, también, pero que esa es la prueba de amor. La verdad sea dicha, la verdad sea dicha. Pero que esa es la prueba de amor que necesitaba. Vale, dame un beso. Ay, esa la probamos. Eso es. Vamos, vamos. Vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!